Las luces rojas del semáforo, no les importa que hayas estado de emergencia en San Martín de Porres, y ahí están. Véanlos cómo atacan estos sujetos. Rompen las ventanas y se llevan lo que tengan a la mano para robar. Marcos Matías está en la zona para darnos todos los detalles. ¿Qué cruce, qué intersección es esta que es tan peligrosa para los conductores, Marcos? Esta es la avenida Lima, donde estamos parados, sobre la avenida Universitaria. Esta zona por años, por años, ha sido considerada zona roja, zona de emergencia. Pese al estado de emergencia reiterativo que han lanzado las autoridades, aquí las cosas son del día a día. Mira, estos bujieros, si no son los bujieros, son los arrebatadores, operan en horas de la mañana, cuando la gente se va a los trabajos y que no les sorprende, de repente, que podamos captar algún hecho delictivo en estos instantes. Y les voy a explicar por qué. Allá está el cruce de la avenida Perú con la avenida Universitaria. Ustedes ven ahí, justamente, la gran fila de vehículos que se está generando ya a esta hora del día. Mira cómo, entonces, se mete la moto ahí en la ciclovía. Es decir, acá nadie respeta absolutamente nada. Entonces, pasa justamente lo que están observando en imágenes, se genera el caos vehicular y toda esta zona se convierte en una zona atractiva para los bujieros, para los arrebatadores y para algunos, también, malos conductores, que por evitar este caos vehicular, terminan ingresando, pues, justamente a la ciclovía. Es decir, acá no hay ley, acá no hay un policía que pueda mantener el orden y hay una nueva banda de menorcitos, bujieros, que ha aparecido y que está haciendo de las suyas en esta parte de San Martín de Porres. precisamente en estas horas, que es cuando la gente se está yendo a sus trabajos, están avanzando muy temprano para llegar a sus puntos de trabajo o de estudio y se genera aquí, justamente, este caos vehicular, esta toalladera, que termina, pues, favoreciendo, beneficiando a los bujieros que están en este momento haciendo de las suyas. Voy a tratar de conversar con alguna de las personas que están acá, constantemente. Miren, señor, ¿qué está haciendo acá? No puedes hacer lo que estás haciendo ahí, miren, hace lo que les da la gana acá. Señora, buenos días. Hemos visto que hay unos bujieros que están reventando lunas a los vehículos, o sea, ¿usted los ha visto por acá? ¿En esta zona? Sí. No, la verdad que no, no he visto. Es peligroso por acá, sí, de todas maneras. Acá hay arrebatos, roban celulares de la combi. Ah, sí, bueno, sí, eso no. En esta zona no he visto, lo que he visto más arriba, lo que era parte de más arriba, el chaparrón. ¿Pero hay policías, usted de policía, serenazgo o algo? Mire, la verdad que aquí no hay policías, lo que al principio unos días, como cinco o seis días, vinían unos policías a controlar lo que es el tráfico, porque acá hay demasiado tráfico. Entonces, como cinco días venía un policía, un policía, pero de ahí desaparecieron. No hay policías. Y la señora lo dice, cinco días, policías, después, chao, se van. Por eso que las motos se meten en la ciclovía, por eso que estos bujieros aprovechan y rompen las lunas, por eso que aprovechan y en los paraderos, cuando están a veces distraídos con los teléfonos celulares, meten la mano y roban. ¿No? Me imagino, señor, usted también ha visto, partícipe de estas cosas lamentables. Sí, lamentablemente, pues, hay choros por todos lados, nadie hace nada de nada. Falta policía. ¿Qué hacen los policías? Todos los policías por la Avenida Perú. Tienen que estar dos policías en cada tres, cuatro cuadras, por aquí, por allá, distribuidos. ¿Esto podría dar entrever de que este estado de emergencia está mal hecho? ¿Es una mentira? Porque acá continúan robando. No, lo que falta es una mejor planificación, un buen estudio, una buena estrategia. Yo creo que se podría controlar muy bien la ciudad. Porque no es cuestión de... He visto camiones, creo que, de comando, de la guardia, de la policía, tanto como del ejército. Y los autos de policía adelante todos juntos. Entonces, no es así. Tienen que saberse distribuir la policía. Tienen que haber verdaderamente una estrategia, tanto policía como militar. Entonces, prácticamente, no estamos bien preparados para una guerra. Vamos todos y una bomba y todos muertos. No es así. Bien, es importante lo que dice el señor vecino de la zona. Bien, Marco. Y esta zona, como les comentaba, Pamela y Claudia, por años, por años roban aquí. Y aparentemente, pues, no se hace ninguna estrategia para cambiar la realidad de esta parte de San Martín de Porres. Repito, universitaria con Avenida Lima. Repito, estamos en estado de emergencia. Ahí están los resultados. Gracias.